Buenas, ¿cómo les va? Bien, espero que esté yendo bien. Y en este video particularmente, ya que he visto que un par de personas me dijeron más o menos un presupuesto, en comentarios me dijeron preguntas sobre un presupuesto más o menos en torno a los 20.000 y otro me decía 700 dólares. Y estamos más o menos en el mismo rango, ¿bien? Entonces vamos a ver un par de ejemplos de ensambles que yo pienso que están bien hechos, dentro de todos están bien hechos para el presupuesto que, para el rango de precio que están, yo pienso que están bien hechos. Se pueden mejorar, sí, pero dentro de todos estarían bien. Bien, vamos a ver acá. Ok. Ok, bien. Aquí estamos en la página de BunnyFox, para quienes, BunnyFox es una empresa uruguaya también. Y, a ver, yo, tienen precios bastante buenos, dentro de todos. Aquí tenemos los ensambles que yo tenía medidas, hechos, hechos, más o menos. Como vemos, tienen dos tipos de ensambles, ¿bien? Pero yo, particularmente, vi en el rango este serían estos dos, 6.64 y 6.68, ¿bien? Más o menos se harían dentro del mismo rango. 6.64, vamos a ver un 6.64, ¿cómo sería? Tal, por ahora. Más o menos 6.64 por 23.5, vamos a ver. 22.000 pesos, más o menos, o sea, esta estaría muy bien. Y este ya sería un poquito más, seguramente, pero bueno, vamos a ver. Entonces, vamos a ver, este es el más económico, vamos a ver qué es lo que tiene, qué es lo que yo le cambiaría, o si le cambiaría algo, ¿bien? Procesador Core i3-8100, estaría bien. Es una Gigabyte H310H, aquí me dice la placa, perfecto. 8 GB de DR4 en un solo slot, básicamente, HyperX 2400. No me dice la latencia, ni mucho menos, pero supongo que al ser una HyperX, me dice que es 8 GB de DR4, HyperX supongo que es un K17, supongo. ¿Bien? Porque es la HyperX normal, lo cual estaría bien. Bien, en principio estábamos bien en la memoria. Disco duro, Kingston, bueno, disco SSD, no duro, pero bueno. SSD de 240, ¿bien? Grabador de DVD y regalador de DVD, exacta. Y trae una EVGA, una EVGA, 10.50 de 2 GB, y aquí me dice la descripción. ¿Bien? Tarjeta Redon Board, gabinete ATX Combo, fuente ATX 500 jugadas. ¿Bien? A ver, vamos a ver en este caso, vamos a ver particularmente el modelo. Pero, supongo que es un modelo estándar, los más chiquitos. Es la Super Clocker. Yo quiero, lo único que quiero ver es si lleva un conector Molex extra, nada más. En principio es lo único que quiero ver. ¿Bien? No, es la Super Clocker normal. No lleva ningún disepadero extra, no lleva ningún conector extra. Así que, por lo tanto, en teoría, a ver. Enfriamiento, requerimientos. 75 vatios, estamos bien. O sea que, por lo tanto, a ver, este ensamble estaría bien. En principio estaría bien. Si tú a futuro, a ver, estamos hablando de un presupuesto bastante económico. ¿Bien? Si tú a futuro querés mejorarlo, lo que podrías mejorar es cambiar por un gabinete. Esto es un gabinete, es un gabinete genérico. Poner un gabinete de mejor calidad y poner una fuente 80 Plus. Pero, para empezar, no hay nada, a ver, de lo que está acá, no hay nada que no puedas levantar con esa fuente. ¿Bien? Estamos hablando de que tenés un procesador de 65 vatios. O sea, 65 watts que no tiene un consumo elevado. Tenés una gráfica, como es la 1050, que es, toma la limitación del conector del PC Express. O sea, no precisa de un conector extra. Tenés un disco duro 240. Por lo tanto, está bien. O sea, está a futuro, yo lo único que le agregaría a futuro sería, capaz cambiarle el gabinete. Cambiarle el gabinete por uno mejor y la fuente por una fuente 80 Plus. ¿Bien? Y sí, obviamente, también lo que estamos un poco corto es en el disco duro. Tenemos un disco duro de 240, además. Por más que sea un SSD, ¿no? De hecho, para almacenar un poco más de información, precisarías un disco duro de un tera, ¿no? Pero, en principio, 664 dólares es un precio... Está bien. Yo pienso que, para las características que tiene, está bien. Incluso me gusta el hecho de que me pongan de qué placa es, la marca de la memoria y la velocidad, más o menos. Y el hecho de que me pongan es un SSD Kingston, ¿no? Entonces, bueno, incluso la gráfica me dice qué es. Entonces, es como que está bien. La información que me da es la correcta. Es un modelo, estamos hablando, es una versión muy económica, es un ensamble muy económico con un Goli 3, ¿bien? Lo cual está bien. Para jugar te va a dar bien. La gráfica es una gráfica de entrada, si vamos a hacer caso, porque es de la D50, nada más, no es la D50 TI. Pero sirve, sirve bien. Para jugar juegos competitivos y para jugar competitivos. Para jugar algunos juegos, no esperes jugar en rendimiento alto. O sea, capaz que en gráficos medios o bajos, vas a poder jugar algunos juegos. Es un ensamble económico, pero entre todos está bien. ¿Bien? La segunda opción que elegí particularmente es una opción de AMD. ¿Bien? Y lo que tenemos aquí es básicamente eso. Vamos a ver. Es un Ryzen 3 2200G. ¿Bien? En este caso, esta opción es con gráfica dedicada, con la gráfica integrada del procesador. ¿Bien? Lo que es la... La madre es una Gigabyte AB350, lo cual está dividida bien. Vamos a ver esta, pero esto es una madre de gama media. La que tenía en el otro modelo era una madre económica, que era el 310 nomás. Esta es una 350. ¿Bien? Ok. Y en cuanto a la memoria, me dice acá que tiene dos memorias de 8 GB de DR4 a 2400. Lo cual está muy bueno, porque de hecho, vamos a ver si está. Vamos a ver el modelo. Es una buena madre, de hecho. Está buena. ¿Bien? Tenemos cuatro slots de memorias. Está bien. Me gusta, me gusta. Es un modelo... No sé cuánto vale, pero está bien. Y para el precio a mí particularmente me parece que está bien. ¿Bien? Me dice... Está perfecto, porque este es un procesador que aprovecha muy bien en dual channel. Y en este caso, al tener dos memorias exactamente iguales, que son las HyperX 2400, van a funcionar en dual channel. Porque si son la misma memoria, si son características... O sea, si es la misma velocidad, la misma latencia y la misma capacidad, van a funcionar en dual channel. O sea que estamos bien. Y un disco duro es el CD de 240 también. Y bueno... En este caso, por ejemplo, ya trae una fuente EVGA, NZXT. ¿Bien? El gabinete es este de aquí, que es el CDXT. ¿Bien? Y tenemos una fuente EVGA 500W, 80+. ¿Bien? Vamos a buscarlo bien esta. Pero en teoría parece que es una buena... Parece que fuera una... En principio, parece una buena gráfica. Vamos a ver. Sí, es la... Es la EVGA más común de todas, que es la 80 Plus Wild. ¿Bien? La certificación más sencilla de 80 Plus. ¿Bien? A ver, estamos hablando que esta, por ejemplo, a mí particularmente me gusta... Está mucho... Esta está perfecta. Esta para mí no tiene ningún error. ¿Bien? O sea, esta no... Yo a un futuro, ya le digo, lo único que yo cambiaría a futuro sería ponerle un disco más grande. O sea, a este que ya tenemos, que es uno de 240, un SC240, le pondríamos uno de dos telas, por ejemplo, para almacenar más información. Porque a día de hoy, si las dos usas para jugar, 240 GB es muy poco. ¿Bien? Vamos a hacer una transición para este de otro lado y vamos a ver un poquito. ¿Bien? Ok. Estos dos presupuestos que tuvimos son presupuestos de entrada, si vamos a caso, al gaming. Algo bastante decente, ¿bien? No es algo muy económico, sino que es algo... Con prestaciones más o menos buenas, ¿bien? Es decir, ¿se puede hacer algo más económico? Sí se puede hacer algo más económico. Se puede hacer algo con... Seguramente con... Con el G4400. Es un Pentium Gold. ¿Bien? O se podría hacer algo más económico también con un... En este caso, con un APU, ¿bien? Como sería una 8, una 10, o algo así. Por el lado de MD, ¿no? Entonces, no es totalmente... O sea, no es lo más económico que se puede hacer. De hecho, se podría hacer más económico. Pero... Tampoco sería... A ver, tengamos esta... Yo le digo de esta forma. No es un presupuesto para jugar a 1080p a todo en Ultra. ¿Bien? Son presupuestos para jugar a juego competitivo en una buena tasa de frames. ¿Bien? Porque son... Tanto el Ryzen 3... La gráfica del Ryzen 3 te permite jugar a juegos competitivos. Y en este caso la 1050 también. La 1050 de los llegas también. ¿Bien? Porque yo elegí estos dos básicamente porque el Ryzen 3 tiene... El Ryzen 3 2200 tiene un rendimiento muy similar a una 1050. ¿Bien? Muy similar. Seguramente... O sea, en este caso, al tener 8... 16 GB de memoria. Vamos a poder dedicarle 2 GB a tarjeta de video. Y tendríamos un rendimiento bastante bueno. ¿Bien? Para juegos competitivos. Y para algunos juegos de... O sea, juegos triple A sí vamos a poder jugar. Pero en gráficas medias o bajas directamente. ¿Bien? Pero como estamos hablando, es un presupuesto... Es un presupuesto acotado. ¿Bien? Si nosotros queremos jugar en 1080p a una tasa estable, de 60 frames estable, en altos o en ultra, precisamos inevitablemente una 1060 de 3 GB. ¿Bien? Todo lo que esté por... O sea, la 1050, o en este caso, el Ryzen 3 2200, o una R560, por ejemplo, una RX 560, gráficas por estilos, son para jugar a 1080, pero no en gráficos muy arriba. No en, ya digo, no en especificaciones muy altas. ¿Bien? Entonces ya esto, particularmente me dijeron la opción de 2 opciones para jugar a 1080p. Y bueno, acá tenemos 2 opciones bastante económicas. Y yo considero que están bien en San Blas. Yo ambas considero que están bien en San Blas. Particularmente encontré estos ensambles en esta página. Y debo decir que los recomiendo porque yo considero que están bien hechos. ¿Bien? Yo considero que están bien hechos. La información que llegaban es la correcta. ¿Bien? O sea que algunas personas me han pedido, bueno, habla de otros a un lugar donde puedo... Dame un lugar donde puedo comprar. Bueno, acá yo les dejo un lugar donde podemos encontrar ensambles que están bien hechos. ¿Bien? Y ahora sí, nos vemos en la próxima. Hasta luego.